Ella me modera Guillá, me baila Guillá Una loca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien Guillá En el espacio, con refuerzo, estudo de la historia Ella me modera Guillá, me baila Guillá Una loca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien Guillá El manda peor con el capitán de Anderu Ella lo veo pegado, 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 pegado Y el maón tiene afectado, bien pegado, pegado, pegado Ella lo tenía pegado, 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 pegado Y el bajón bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Prendete, prendete, prendete Pégame ese camp, deja y abusa Medusa, tu mirada conmigo se cruza Rojo al interior, ella ya no usa Se ha borrachado, se quita en la vía Me encanta, froncúa Cuando se adapta, cuando siente actuación Y se jala por la amaranta Linda de noche, linda cuando se levanta Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el bajón bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Ella lo baila pegado, pegado, pegado Y el bajón bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Se le ve, por encima se le ve Que te vuelva el loja bailando Conmigo, nena, yo lo sé Yo lo sé Se le ve, por encima se le ve Que te vuelva el loja bailando Conmigo, nena, yo lo sé Yo lo sé Se le ve del lejito el tani Fanática de los hermanos Matando en el party Con mi música, ella mueve el murani Tras, 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 tras Move your body Se le ve rogando el aire como un guarabón Con su tumbao, el pico robo, el gallete es el colpado No saben qué funciona con los ranqueados Acaramelao Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el bajón bien apretado Ella lo baila pegado Pegado, pegado, pegado El mago bien apretado Ella fue modela guillado, me baila guillado Loca cuando se quita la ropa y me provoca Pero bien guillado, bien guillado Es un ritmo cuando ella me toca Ella fue modela guillado, me baila guillado Lo loco cuando se quita la ropa y me provoca Pero bien guillá, pero bien guillá Y es lo que voy a hacer Y es lo que voy a hacer Ranking, ranking Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba 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 Nuevamente, el nuevo dinámico aquí es Victoria Apunta a otro palo, apúntalo Tiene el libro ahí Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja